No debe de utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos, eso debe quedar de lado. Nada de politización, de campañas mediáticas que ya se están dando a nivel mundial. Hay muchos países con problemas en América Latina, en el Caribe. Este no es sólo el caso de Cuba, sin embargo, llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de Cuba. Es obvio, no hay que politizar el asunto y no hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario nacional para interferir en asuntos que sólo corresponden resolver a los cubanos. Nosotros vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo hermano de Cuba. Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera… Con comida también, presidente. Y con comida, porque la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales sin el manejo económico político-intervencionista que se le está queriendo dar a este asunto. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo.